Abadhut, Gita, Datatreya Por la gracia de la realidad impersonal, absoluta, los que buscan la liberación, se inspiran sobre todos los hombres, en la disposición a la no-dualidad, que los alivia del gran temor. ¿Cómo puedo saludar al sí mismo, la verdadera naturaleza de uno, que es indestructible, que es todo bienaventuranza, que en sí mismo, y por sí mismo, lo impregna todo, y que es inseparable del sí mismo? Yo soy el único, siempre libre de toda mancha. El mundo existe como un espejismo dentro de mí. ¿A quién me inclinaré? ¿Existes? En verdad, el único sí mismo es todo libre de diferenciación y no diferenciación. Tampoco se puede decir, lo es, ni no es. ¡Qué gran misterio! Esta es toda la sustancia del Vedanta. Esta es la esencia de todo conocimiento, teórico e intuitivo. Soy el sí mismo, impersonal y omnipresente por naturaleza. Esa realidad absoluta, que es el sí mismo en todo, impersonal e inmutable, como el espacio, por naturaleza, la pureza misma, en verdad, en verdad, eso soy. Soy conocimiento puro, imperecedero, infinito. No conozco ni alegría ni dolor. ¿A quién pueden tocar? Las acciones de la mente, el bien y el mal. Las acciones del cuerpo, el bien y el mal. Las acciones de la voz, el bien y el mal. No existen dentro del sí mismo. Yo soy el néctar que es conocimiento absoluto. Más allá del alcance de los sentidos, estoy. La mente es como un espacio, que lo abarca todo. Estoy más allá de la mente. En realidad, la mente no tiene existencia independiente. ¿Cómo se puede decir que el sí mismo se manifiesta? ¿Cómo se puede decir que el sí mismo es limitado? Solo yo soy existencia. Todo este mundo objetivo, soy yo, más sutil que el espacio mismo, soy yo. Conoce al ser como conciencia infinita, evidente por sí misma. Más allá de la destrucción iluminando todos los cuerpos por igual, siempre brillando. En no es ni de día ni de noche. Sepa que el ser es uno, siempre el mismo, inmutable. ¿Cómo puedes decir, yo soy el meditador y este es el objeto de una meditación? ¿Cómo se puede dividir la perfección? Tú, yo, nunca naciste, ni tampoco moriste. El cuerpo nunca fue tuyo. Las escrituras antiguas han afirmado repetidamente, todo esto es Brahman, realidad. Eres toda la realidad absoluta, libre de todo cambio, el mismo por dentro y por fuera, la dicha absoluta. No corras de un lado a otro, como un fantasma. Ni la unidad, ni la separación existen en ti ni en mí. Todo es sólo el sí mismo. Yo y usted, y el mundo, no tienen un ser real. Las sutiles facultades del tacto, el gusto, el olfato, la forma y el sonido, que constituyen el mundo exterior, no son ustedes ni están dentro de ustedes. Eres la gran realidad que todo lo trasciende. El nacimiento y la muerte no existen en la mente, no en ti, como también la esclavitud y la liberación. El bien y el mal están en la mente y no en ti. ¿Por qué lloras? Amado, el nombre y la forma no están ni en ti, ni en mí. Oh, mi mente, ¿por qué te mueves en la ilusión como un fantasma? Sepa que el ser está por encima de la dualidad y sea feliz. Eres la esencia del conocimiento indomable, eterno, siempre libre de modificaciones. No hay en ti apego ni indiferencia. No te dejes sufrir por los deseos. Todas las escrituras describen al ser sin atributos. Siempre puro, imperecedero, sin cuerpo, la verdad eterna. Sepa que es quien es. Conoce todas las formas, físicas y sutiles, como ilusión. La realidad subyacente a ellas es eterna. Al vivir esta verdad, uno pasa más allá del nacimiento y la muerte. Los sabios llaman al sí mismo el siempre mismo. Al renunciar al apego, la mente no ve ni dualidad ni unidad. La concentración. No es posible ni en los objetos perecederos, debido a su mutabilidad, ni en el sí mismo. Es y no es. Tampoco se aplican al sí mismo. En el sí mismo. Libertad absoluta. ¿Cómo es posible un estado de autoabsorción? El ser sin nacimiento, puro, incorpóreo, ecuánime e imperecedero, que sabes que eres. Entonces, ¿cómo puedes decir, yo no conozco mi ser, o no conozco a mi ser? Así han hablado las escrituras sagradas del sí mismo. Eso eres. Del mundo ilusorio, nacido de los cinco elementos físicos, las escrituras declaran, neti, neti, ni esto ni aquello. O literalmente, no esto, no esto. Todo esto está siempre impregnado por ti, como el sí mismo. En ti no está, ni el meditador, ni el objeto de la meditación. ¿Por qué, mente, meditas descaradamente? No conozco la realidad. ¿Cómo puedo hablar de ella? ¿Quién es la realidad? No lo sé. ¿Cómo puedo adorarla? Soy la única realidad. Como el espacio absoluto es mi naturaleza. En mí no hay ni unidad ni variedad. La causa de la imaginación también está ausente en mí. Libre de sujeto y objeto, soy yo. ¿Cómo puedo ser autorrealizable? Infinita es mi naturaleza. Nada más existe. La verdad absoluta es mi naturaleza. Nada más existe. Yo, por naturaleza, la realidad suprema, soy yo. Ni soy un asesino ni el asesinado. En la destrucción de un frasco, el espacio en él se une con todo el espacio. En mi ser y en la realidad, no veo diferencia cuando la mente está purificada. Solo la realidad absoluta es, como conciencia pura. En verdad, no hay jarra, ni espacio de jarra, ni alma encarnada, sí mismo, ni su naturaleza. No hay mundos, escrituras, deidades, sacrificios, castas, tribus familiares, nacionalidades, senderos de humo, senderos brillantes. Hay quienes valoran el no-dualismo. Otros se aferran al dualismo. Otros se aferran al dualismo. No conocen la verdad, que está por encima de ambas. ¿Cómo se puede describir la realidad última, ya que no es ni blanca ni de ningún otro color? No tiene cualidades como el sonido, y está más allá de la voz y la mente. Yo como, yo doy, yo actúo. Tales declaraciones no se aplican al sí mismo, que es pureza, sin nacimiento e imperecedero. Donde está la única realidad. ¿Cómo se puede decir que este mundo es ilusorio, o este mundo no es ilusorio? ¿Esto es una sombra, o esto no es una sombra? Soy sin principio y sin fin. Nunca estuve atado. Por naturaleza puro. Inmaculado es mi ser. Esto lo sé con seguridad. Desde la sustancia sutil, hasta la creación formada, no hay nada más que la realidad única. Lo veo más claramente. ¿Dónde está, entonces, la división de castas? El vacío absoluto y su opuesto. Todo soy yo, eternamente. El yo no es masculino, ni femenino, ni es neutro, ni es felicidad, ni sufrimiento. ¿Cómo te atreves a pervertirlo? El yo no se purifica con los seis métodos del yoga. La ausencia de la mente no lo aclara. Las enseñanzas de un gurú no lo revelan. Todo es pureza, en sí mismo, por sí mismo. No estoy atado ni libre. No estoy separado de la realidad. Ni el hacedor, ni el disfrutador de los frutos de la acción, soy yo. El penetrante, o el impregnado, no soy. Así como un volumen de agua vertida en agua está inseparablemente unido al agua, así, percibo la materia y el espíritu, son uno. ¿Por qué llamas al ser personal e impersonal? Ya que no está atado ni libre. Puro, puro eres, sin cuerpo, sin relación con la mente, más allá del mundo ilusorio. ¿Por qué te avergüenzas de reconocer, yo soy el sí mismo, la realidad suprema? Mi amada mente, ¿por qué lloras? Realiza tu ser. Bebe el gran néctar atemporal de la no-dualidad. No soy el conocimiento nacido del intelecto. Por naturaleza, la verdad, soy eterno, soy la inmutabilidad perpetua. Ni informe, ni conforma. Descrito en las Escrituras, como ni esto ni aquello. Libre de separación y unidad. No hay padre, madre, pariente, hijo, esposa, amigo, prejuicio, doctor. ¿Por qué estás inquieta, mi mente? ¿Por qué los sabios imaginan que la realidad incorpórea es un cuerpo? En ella no hay ni día, ni noche, ni salida, ni puesta. Dado que las imperfecciones del apego y cosas por el estilo no están en mí, estoy por encima del sufrimiento del cuerpo. Reconoce que soy infinito, como el espacio, un yo. Mi mente, amigo mío, no se necesitan muchas palabras y el mundo apenas comprende la razón. En una palabra, te he dicho la esencia de la verdad. Tú eres la verdad. Eres como el espacio. En cualquier lugar, y en cualquier estado en el que muera el yogui, su espíritu es absorbido en eso. Ya que al destruir el frasco, el espacio en el frasco se une con el espacio absoluto. Ya sea que muera consciente o en coma, en un templo sagrado o en la casa de un intocable, obtiene la liberación, convirtiéndose en la realidad omnipresente. Los yoguis consideran la rectitud, la prosperidad, el deseo del paraíso y la liberación, y también los objetos móviles y fijos como meros fuegos fatuos. El Abad-Jud, el liberado Ñani, en ecuanimidad inquebrantable, viviendo en el templo sagrado de la nada, camina desnudo. Sabiendo que todo es realidad. Donde no hay un tercer sueño profundo, ni un cuarto estado, turilla. Donde todo se conoce como el sí mismo. Donde no hay ni rectitud, ni injusticia. ¿Cómo puede haber esclavitud o liberación? Donde no hay un tercer sueño profundo, ni un tercer sueño profundo, ni un tercer sueño profundo. Donde no hay un tercer sueño profundo, ni un tercer sueño profundo, ni un tercer sueño profundo. Donde no hay un tercer sueño profundo, ni un tercer sueño profundo, ni un tercer sueño profundo. Donde no hay un tercer sueño profundo, ni un tercer sueño profundo.